Podríamos decir que los dos agentes tienen factores directos e indirectos que los cruzan. Algunos de los factores la gente los va a entender enseguida, es decir, cuando tú digitalizas ciertos procesos por ejemplo con la administración o con las empresas, voy a poner un ejemplo de una multinacional muy conocida además que comparte conmigo Mesa Redonda como Amazon, si tú no te tienes que desplazar para ir a adquirir un producto o para pedir un servicio a tu administración evidentemente te mueves menos y tu huella de carbono personal se reduce. Si eso lo multiplicamos por miles la huella de carbono en general de la sociedad se disminuye. Sistemas como la videoconferencia que permite reuniones de gente que está por ejemplo en nuestro gobierno Alicante Valencia y que no se tiene que desplazar pues te reduce mucho la huella de carbono. Eso ya tiene un impacto. Otro impacto por ejemplo la reducción del papel. El hecho de hacer una administración sin papeles pues tiene un impacto bastante evidente. Pero además algo que conoce la gente menos porque esto es más sencillo, la computación, lo que se llaman los grandes centros de proceso de datos donde residen todas estas cosas, consumen energía. Consumen muchísima energía. Evidentemente la mejora tecnológica que hace que estos centros se concentren y cada vez sean con una eficiencia energética mayor pues hace también que la huella de carbono de la digitalización se reduzca. Los grandes desafíos primero son conocimiento del entorno, competencias digitales necesarias porque evidentemente la tecnología por sí misma no resuelve nada y sobre todo confianza también. Estamos viendo ahora que los temas de ciberseguridad están en el candelero más con las circunstancias internacionales que estamos viviendo. Entonces es necesario que la gente tanto a nivel empresarial, a nivel de administraciones como a nivel de ciudadanos mejoren sus competencias, su conocimiento del entorno a la hora de dar los pasos, de poder hacer uso de forma coherente de lo que hace y valorando mucho la ética. Es decir, nuestros datos cada vez más están en la nube. Evidentemente tenemos que valorar muchísimo que se hace con ellos. Por lo tanto yo creo que lo fundamental aquí es que seamos todos conscientes de lo que hacemos, que aprendamos lo que sea necesario y que demos los pasos de forma natural. No hay una piedra filosofal que lo resuelva.